¿Cuántos peluqueros estuvieron acompañándote? ¿Bastantes? 20 peluqueros, estamos felices y muchísimas gracias a todos, a la cooperadora que estuvieron acá todo el día, nos han acercado todo, agua, ¿cuánta gente más o menos se acercó a cortarse el pelo? En el momento no te puedo decir que todavía no hemos hablado, pero seguramente hemos estado llegando hasta los 70, 80. De todas las edades, ¿no? De todas las edades. Ahora sí. Ha colaborado muchísimo la gente de Villa Carlos Palo, la verdad que estamos muy contentos. ¿Recordamos cómo surgió esta idea, Emma? Bueno, nosotros, bueno, esto hace 30 años que ya viene ya, se viene cortando el cabello a beneficio del hospital, siempre para la salud, ¿no? Gran trabajo. Y ahora, bueno, hace 5 años que volvimos de nuevo armando un grupo. No es fácil, ¿eh? Con el tema ahora de WhatsApp. Vieron que no es fácil, ¿eh? Así que éramos 10, después ahora ya somos 50. Así que, bueno, estamos re contentos y se han sumado muchísimo, muchísimo ahora en estos últimos días. Y es algo necesario, ¿no? Ayudar al Hospital Municipal. Sí, por supuesto. Acá nos estamos preparando arriba de este escenario. Les agradecemos a la Escuela de Belén. Siempre es para la salud, así queremos que sea. A todos los chicos, gran esfuerzo que ha realizado. Felicitaciones y gracias por compartir con nosotros. Vimos que no solamente corte de pelo, sino también barbería para los hombres, ¿no? Barbería, impresionante la barbería. ¿Cómo tal? Se han acercado muchísimo. Aquí muchísimo. Los chicos nuevos, ¿viste? Están felices que han trabajado full hoy. Larga jornada, ¿no? ¿Qué hora estuvieron? Empezamos la una y, bueno, y ahora ya estamos finalizando. Bien, bueno, la posibilidad es que se vuelva a repetir, por supuesto. Sí, sí, vamos a estar en los carnavales que se hacen en el centro, siempre en el 9 de julio. Así que no, no tengo con certeza el día de los carnavales, pero ahí vamos a estar de nuevo. Y la gente ya los espera, me imagino. Sí, sí, ya saben, ya están esperando ese día para... Es más, se acercaba gente para preguntarnos si íbamos a estar ese día. Y peluqueros de alto nivel, ¿no? Emma, ¿qué te acompaña? Sí, sí, peluqueros de muchísimos años en Carlos Paz y todos profesionales. Y, bueno, la verdad que estamos tan contentos que se haya sumado aquí mismo de todos los peluqueros que son ícono de acá, a René, José Luis, que son los fundadores de esto, ¿no? Así que... y bueno, y allí todos los jóvenes de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!